Tiempo de Vals Tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar No haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse violenta como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Un, dos, tres, un, dos, tres Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase bola Me quise maquiar al mismo cielo Fuera mi vida, mamá Me quise maquiar a la estrella Bándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, mamá Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré con la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llamaré con la mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Viste ma' como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Lloran, nena, llora, llora Y este cuento no pase bola Te quise maquiar al mismo cielo Fuera mi vida, mamá Te quise maquiar a la estrella Bándole Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso, mamá Me levantó la mano de ella Te quise maquiar a la estrella Te quise maquiar a la estrella Y este cuento no pase bola Te quise maquiar a la estrella Te quise maquiar a la estrella